Bueno, el día de hoy les traigo un vídeo un poco diferente, al menos respecto a temática porque no será la primera vez que yo subo un speedpainting en este canal, ¿no? Pero pues sí, es una temática como diferente, un poco rara al menos para mí, para lo que yo suelo hablar aquí, pero pues... Yo hablo como muchas cosas, así que este va a ser un vídeo como medio personal podría decirse, así que pues sí, como verán en el título, estaré hablando un poco de como relaciones parasociales, como mi relación parasocial con una figura online que yo seguía y que lamentablemente falleció hace como dos semanas más o menos, hace bastante poco este mes Y no sé, es como exteriorizar mis sentimientos al respecto y como las cosas que he reflexionado desde el momento que se hizo pública la noticia Siento que es un duelo bastante extraño, creo que es algo que me ha sorprendido bastante desde que se supo todo esto y pasé como por muchas etapas y muchos pensamientos, muchas cosas extrañas Y pues es un duelo muy extraño porque, por ejemplo, en otro tipo de relaciones parasociales cuando me era una celebridad muy famosa Siento que como los fanáticos de esa celebridad que es universalmente querida, nos podemos unir y como rebotar entre todos esos sentimientos como que tú los exteriorizas Y otra persona pues sabe como a lo que te estás refiriendo y sabes lo que estás sintiendo y también otro vota sus sentimientos hacia ti, ese tipo de cosas es bastante diferente Y pues seguimos hablando como de relaciones parasociales porque al final tú no conociste realmente esta celebridad y esta celebridad nunca supo de tu existencia Y siento que a veces en el caso de celebridades, por ejemplo, quien más se me viene a la mente es Matthew Perry, que era Chandler en Friends Y yo soy muy fan de Friends, es como mi lugar seguro Y pues obviamente fue una muerte que me dolió mucho, pero siento que a veces en este tipo de casos donde son actores que interpretan como personajes muy queridos A veces el duelo es más como por el personaje, algo así, porque en realidad yo no seguía a Matthew Perry ni en redes, ni seguía mucho su carrera Y al final es un duelo muy extraño porque si es como que extrañas a Chandler Pink, vas y te ves 10 temporadas de Friends y ahí tienes Chandler Pink de sobra, ¿no? Entonces, no sé, no sé Pero en el caso, por ejemplo, mi caso con esta chica que yo seguía en TikTok Yo no estaba muy presente como entre sus seguidores, o sea, la seguía pero no comentaba mucho, no interactuaba con ella Simplemente la seguía y la escuchaba todo el tiempo Entonces, como más extraño aún porque no tengo como amigos, entre comillas, fans de ella Yo ni siquiera me considero fan porque no sé, era como que la seguía, seguía y ya Entonces, es bastante raro, es como que no tengo con quién hablar de esto Como, y no es como tampoco tener con quién hablar de esto porque fácilmente puedo ir a mis amigos y contarles esto Pero es eso de no tener con quién hablar de esto que lo entienda Que lo entienda y más aún que también consumiera como el contenido de esta chica Y como que supiera exactamente de lo que estás hablando Es muy extraño Entonces, bueno, para los que no sepan que es una relación parasocial Voy a leerlas aquí rapidito como el significado de Google Una relación parasocial se refiere a un tipo de relación psicológica Experimentada por una audiencia en sus encuentros Mediados con los artistas en los medios de comunicación Particularmente en la televisión y en las plataformas en línea Básicamente son como los sentimientos que tú desarrollas por una persona muy conocida Indiferentemente de si es celebridad o si es influencer Que no es recíproco En el sentido de que esa persona muchas veces ni siquiera sabe que tú existes Y entonces Pues esta chica a la que estoy pintando y a la que estoy hablando Se llamaba Kyle Marisa Roth Ella era una gossip activist Era como, ella se llamaba a sí misma como una activista del chisme Porque ella leía blind items ¿Qué son los blind items? Bueno, vámonos también para Google a leer la definición Entonces aquí dice que un blind item generalmente es una noticia que se comparte en una columna de chismes En la que se informan los detalles de un asunto Sin revelar las identidades de las personas involucradas Básicamente son como chismes o facts sobre cierta persona famosa No es solamente sobre celebridades como de farándula Sino que también puede tratar deportistas, hasta políticos Hay muchos blind items muy interesantes de política Pero son como suministrados por una fuente generalmente anónima Y por lo general no dicen como el nombre de las personas involucradas Sino que dan como pequeñas pistas para que las personas aten los cabos Y se reduce como la cantidad de sospechosos podría decirse O como de... Sí, como de... Se reduce la posibilidad de que personas podría estar hablando Entonces por ejemplo en la farándula por lo general se dice que si Este actor de lista A Que fue nominado ganador de un Oscar O qué sé yo Que si es más de cine Que si es más de televisión No sé qué Ya hay muchas páginas de blind items Y por lo general Te ponen abajo como las personas de las que realmente trata el blind item De acuerdo a lo que El dueño del blog o de la columna de chismes Tiene como seguro Pudo decir para quién es O te ponen como los sospechosos por así decirlo Puede ser fulano, fulano, fulano Entonces bueno, eso es un blind item Este, chisme Entonces como los blind items son Por lo general anónimos Hay muchos que son verdad Pero también hay muchos que son mentiras Entonces tú cuando Escuchas algo de un blind item Tienes que tomarlo con pinzas Porque así como puede ser verdad Puede ser mentira Hay muchos blind items Que a los meses se confirma que son verdad Porque pues Como dije A veces son como de Fuentes anónimas muy cercanas a la celebridad Y a veces también hay muchas celebridades Que lo usan como PR Como Publicidad para ellos mismos Como para sacar a la luz Algo que Que quiere que se sepa Pero que no salga directamente de ellos Es todo un tema Entonces bueno Yo vine a saber que era un blind item Hace como Dos años creo yo Y fue a través de TikTok Y Porque me salió La cuenta No de esta chica De la que vamos a estar hablando hoy Sino de otra chica Hay muchas cuentas que leen blind items Y me salió esta chama Ahí como Hablando de chismes y cosas Así como que Ay no Tú sabes que este actor Que hace esto Esto y aquello Y aquí en los blind items Dicen Y yo como que Pero qué es esto Cómo sabes tú esto Porque aparte eran cosas feísimas O sea Cosas horribles Que yo No puede ser Que este actor Que se ve tan lindo Tan Tan carismático Y tan buena gente Sea tan horrible Entonces bueno Ahí supe yo Lo que era un blind item Y Algo mío es que Yo no soy como Muy seguidora de celebridades O sea A mí me encanta el chisme Como ustedes saben Me encanta El chisme No solo de celebridades Sino como que A mí me gustan Como los canales Que sí en YouTube Como de influencers Pero yo No necesariamente Sigo a ninguno De esos influencers Ni Ni a ninguna De esas celebridades Para mí es como Entretenimiento Como Vainas que escuchar Y Chismear Entonces A mí me llamó Mucho la atención Eso de los blind items Y me metí como Una de las páginas Más famosas Crazy days and nights Y Me dio la dilla O sea De verdad no Yo soy como que Ay no Yo no me voy a sentar aquí A estar leyendo Blind items No Que la dilla Entonces Aparte Esa primera chica Que me salió En TikTok Me cayó muy mal O sea Se me hacía como Muy arrogante Y No sé No me gustaba Como su personalidad Me daba la dilla Leer blind items Entonces para mí En ese momento Fue como que Bueno Ya vi que son blind items Ya sé que esto existe Pero Aquí no me interesa Y no No seguí más Por ese rumbo Ella no me gustaba No No me gusta leer Blind items No me interesa Entonces bueno Pasa No sé Como un par de meses Diría yo Y Me sale Un TikTok De Esta mujer Diciendo You want more I'll give you more Y diciendo Como una serie De blind items Y yo como que Y Eventualmente Me empezó a salir Más 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 En mi For you page Y Me cayó muy bien Me empezó a caer bien Me empezó a gustar Como la manera en que Ella los leía Era muy graciosa Muy carismática También daba como Su opinión O sea se sentía más Cuando ella leía Los blind items Se sentía como Como estar chismeando Con otra persona O sea como Como una amiga Contándote un chisme ¿No? O sea era menos Menos robótico Menos Voy a leer este blind item Y ya Sino que ella decía Ay miren Llegó este blind item De no sé qué Y lo leía Y especulaba también O hablaba de cosas Que ella ya había Escuchado Eventualmente Ella se volvió Bastante famosa Su cuenta principal Llegó casi A 700 mil personas Entonces ya llegó Un punto Donde a ella misma Le enviaban Blind items Por correo Por DMs Entonces bueno Me estoy como Adelantando Yo empecé como A consumir sus TikToks Periódicamente Yo creo que Ella tendría Menos de 100 mil Suscriptores Menos de 100 mil Seguidores O sea Ya estaba como Famosita Pero no Al punto que llegó Cuando Le eliminaron Su cuenta principal Entonces Yo la seguía Ella como Mi guilty pleasure Ni siquiera La seguía O sea Ella en mi búsqueda De TikTok Estaba como La primera búsqueda Era su Username Que era De Kyle Marisa Y no la seguía Y no la seguía Porque me daba como Pena Que la gente Supiera que yo La estaba siguiendo A ella Y que No sé Estaba siguiendo Chismes Pero después Fue como que Ay no marico Que la di ya Entonces La empecé a seguir Y después Ella tenía una cuenta De respaldo Porque a veces Le Como Que Le Baneaban No No le baneaban Sino como que Le restringían Como las subidas Como por decirle Le ponían un strike De que no podía Subir por una semana Entonces Ella tenía otra cuenta De respaldo Y Pues cuando no subían Una subían la otra Entonces La empecé a seguir Las dos Y bueno Se convirtió Como en parte De mi rutina Algo de Kyle Es que Ella subía Todos los días Y subía No sé Hasta 5 o 6 TikTok diarios Y subía muchas historias O sea Ella estaba muy Muy presente En redes Y A mí lo que me gustaba hacer Era como que Dejar que pasaran varios días Como que se acumularan Bastantes blind items Y ya cuando yo Que si iba a limpiar Iba a lavar O no sé Cocinar Hacer algo así Que Que pudiera poner la mente En off Dejaba que se acumularan Todos esos TikToks Y después cuando tuviera que Hacer una tarea Un poco larga O hasta pintar Incluso Los buscaba Y ahora me jartaba Todos esos TikToks De ella De blind items De chisme De celebridades Que ni me gustan Pero lo gracioso Era ella Pues lo Lo cómico La Como la compañía ¿No? Entonces bueno Yo Ella se volvió como Parte de De mi rutina Bastante Bastante arraigada Por así dos años Diría yo Y Bueno Algo sobre Kyle Bueno Como para hablarles Un poquito de ella Porque También Mientras uno Consumía su Contenido Ella también Respecto a blind items Que leía O cosas así Daba su opinión Y a veces compartía Como de sus propias Vivencias Cosas por las que Ella había pasado Kyle tenía 36 años Según tengo entendido Era bisexual Era super Swifty Pero es de esas Swifty que me gustan Como por ejemplo Yo ya me considero Swifty Pero Como que No eres Ciegamente Swifty O sea que a ti te gusta La música de Taylor O hasta te caiga bien No es necesario Como defender Todas y cada una De sus acciones Porque al final Es un ser humano Y también tiene Cosas Bastante cuestionables ¿No? Entonces bueno Ella era Swifty Y también Estaba como muy Involucrada En cosas de De pues No sé Caridades Activismo De otro tipo O sea era muy vocal Respecto a las causas Que le importaban Y eso Me gustaba mucho Kyle Tuvo una vida También Bastante triste Como que Bastante dificultad En el sentido De que ella Fue sobreviviente De cáncer De colon Y creo que Sufría también Un par de De enfermedades Autoinmunes Esto la verdad Yo no lo escuché Directamente de ella Sino que Vi como un par De foros Que la gente Empezó a decir eso Había gente Que la seguía Como más No sé Como Con más pasión Diría yo Como que Se vean todos Sus lives Que están muy Involucrados Yo de verdad Como dije O sea yo no me Consideraba ni fan Ni nada Porque O sea es como Ella no era Una artista En el sentido De que no sé Que hiciera música O quisiera esto O quisiera aquello O sea yo la veía Más como Una persona que me cae bien Y me gusta escucharla Entonces Cosas que yo sabía De su vida Era como lo que Escuchaba esporádicamente Mientras la escuchaba Ella Ella tuvo Una pérdida Fue algo bastante triste Estaba embarazada Tenía No sé si era Su novio Su esposo Y Ella estaba esperando Una bebé La perdió Y Según recuerdo Fue como que Algo bastante traumático En el sentido Que ella quedó Como en cuidados intensivos Ella ni siquiera Sabía que Había perdido A la bebé Como que quedó En coma Y cuando despertó Se enteró Bastante triste Y creo que Ni siquiera Dos semanas después Murió su pareja También O sea Los perdió a los dos Eso fue hace unos años Y Creo que Creo que me pegó Mucho Cuando salió A la luz Su muerte Porque Lo sentí tan injusto O sea Ella estaba tan joven Todavía estaba tan joven Y es como que Había pasado tantas cosas Difíciles Tantas cosas feas Aparte Estaba como muy sola Muy solitaria Vivía sola Con su perrito Y pues Se la pasaba mucho Online ¿Me entiendes? O sea Siempre estaba subiendo Historias Siempre estaba Subiendo videos Es Como que te das cuenta Que Que está muy sola Y que de repente Como su lugar seguro Era estar en TikTok Y está creo como Con todos nosotros Incluso yo Que era una Seguidora silenciosa Que no Que no le comentaba Ni nada Entonces Pues bueno Su plataforma Empezó a seguir A subir Bastante Bastante Incluso Celebridades La empezaron A seguir Y empezaron Como a interactuar Con ella Creo que una de las Que más interactuaba Con ella Era Julia Fox Que Es esta actriz Famosa Que fue pareja De Kanye West Y también Protagonizó Uncut Gems Con Adam Sandler Yo la conocí Para Uncut Gems Buenísima De verdad Muy buena la actuación Y pues Ella como Interactuaba Seguido Con Kyle Algo que me gustaba Mucho de Kyle Era Ella Como que le inventaba Apodos a las celebridades Pero la mayoría De las veces No eran como de malicia Sino como cosas Que se le ocurrían Y Y las decía Una de las celebridades De las que le ponían Más apodos Era muy cómico Siempre la tenía Una diferente Era Timothy Chalamet Le decía Que si Timothy Chalamet Después Timili Shimli Y cosas así Era Era muy cómico A mí me daba mucha risa Pues era como Parte del factor De seguirla Que siempre tenía Una loquera nueva Por ejemplo A Kendall Jenner Le decía Kengel Jenga Candle De Bella Desde Kendall Candle A Hailey Beaver Le decía Swimfan Baldwin Los últimos Deep Dives O los últimos Blind items Que llegó a leer Fueron de Jennifer Lawrence No De Jennifer Lopez Perdón No Jennifer Lawrence Jennifer Lopez Le Y le decía Aunque este creo que No lo inventó Ellos Se hizo muy famoso Yelulu Por The Lulutional Y pues Sale Hace Ella estuvo inactiva Como desde Desde hace como Dos semanas Diría yo A ver aquí El calendario Sí Ella como desde La semana del Siete Ocho O nueve Por ahí Ella de repente Una noche subió Como su último TikTok Y después Bueno Yo casualidad Ese día Como que había llegado A todos los TikToks Que había visto De ella Como los que había reunido La semana anterior Vi Me casualidad Ese día Y dije Bueno ya Voy a No sé Está dentro de dos O tres días Para reunir Todos los TikToks Que pasan Como dos días Y me meto A su perfil Y veo que no ha subido Nada 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 Ni historias Ni nada Me voy A su otro TikTok Nada Tampoco Ah Una cosa Importante Fue que ella Le eliminaron Su cuenta principal O sea La que tenía Casi 700 mil Personas O sea Más de medio Millón de seguidores Se le eliminaron Por Según ella Por Jennifer López Le hizo como Diferentes strikes Porque pues ahorita Jennifer López Está como medio Cancelada en redes Y Han salido muchas cosas Feas a la luz No solo como de De la farándula Sino todo esto Con Buff Diddy Muchas cosas muy feas Y pues Jennifer López Está como Enlodada en eso Y bueno Le eliminaron su cuenta Se hicieron peticiones Para devolverla Porque era como Un archive De Pues de todas Cosas Chéveres Interesantes Pues entretenimiento A fin de cuentas Ella Estaba muy triste Por eso Obviamente Eran Cuatro años De De su vida Entonces Su cuenta de respaldo Pasó a ser su cuenta principal Y se creó Otra cuenta de respaldo Entonces Yo Fui Como a su cuenta de respaldo Que fue en la última Que subió No había nada Después me fui A su Su nueva cuenta de respaldo Tampoco había nada Muy raro Muy raro En ella Como les mencioné O sea Ella subía todos los días Y siempre tenía historias Y pues Muy activa En realidad Ella en diciembre Se tomó un receso Ella dijo como que Ay bueno Me voy a tomar una semana No voy a subir nada Se tomó No sé si fue Una o dos semanas De receso De pinga Lo raro es que Ella no lo anunció O sea No anunció Que se iba a tomar un descanso Pero yo dije Bueno Debe ser que se subió Tomando un descanso Y lo anunció En algún lado Pero yo no lo vi Y aquí Pasan los días Yo empiezo A revisar Todos los días Varico y nada Y es Era muy raro Y como que La tenía en mente Muy seguido O sea Como que Creo que pasa Pero que raro Que raro Que raro Pero tú nunca Te imaginas lo peor Nunca O sea Dije bueno Se tomó un descanso O no sé O no sé A veces le dan Como unas gripes Una cosa Estaba descansando De repente El lunes 15 En la mañana Estoy en TikTok Y me sale un TikTok De otra chica Que lee Blind Items Que dice Bueno Todo el mundo Me está pidiendo Que hable acerca Del fallecimiento De Kyle Marisa Roth Marico Yo me quedé Fría En el sitio O sea Yo Pausé el TikTok Leí el nombre Como 500 veces Y No lo No lo podía creer No lo podía creer Y O sea Siento que es normal Como no poder creerlo Porque O sea Fue algo muy repentino Muy raro Y Lo anunciaron Lo anunciaron La mamá de Kyle Y lo anunció Su hermana En Instagram También Y me fui a leer Todas las publicaciones Ellas mismas No tienen muy claro Qué pasó Y Yo seguía pensando Como que Y ahora Y qué pasó Y no En mi mente Yo quería Que fuera mentira Decía No puede ser Ojalá Ojalá sea mentira Ojalá sea un chiste De mal gusto De verdad Si es un chiste De mal gusto Ni me voy a poner brava No importa No importa Que sea mentira Y Recuerdo que Esa noche Dormí muy mal Me desperté Varias veces En la madrugada Y me despertaba Y pensaba Dios mío Kyle Kyle Dios mío Kyle Kyle Y mi sorpresa Y mi sorpresa Fue como Obviamente Su fallecimiento Es una sorpresa Pero Yo no me había dado cuenta De como Lo mucho que le estimaba Hasta ese momento Como que Se fue para siempre No la voy a ver más No voy a escuchar Su voz de nuevo Como algo nuevo No voy a volver a escuchar Su You want more I'll give you more No O sea Se siente como La pérdida De una amiga Pero Que realmente No era una amiga Ni siquiera Es como decir Como sentarte en el frente Y chismear Con la vecina Porque tampoco O sea Yo no interactuaba Con ella Y creo que por eso mismo Jamás pensé Que la quería O la estimaba O que algo así Me iba a afectar Tanto Yo Lloré Por ella Lloré mucho También O sea Recuerdo Como les mencioné Ella era Muy swifty Y Al día siguiente De que se hizo Se anunció su muerte Recuerdo que vi un Un tweet De que Ah ya faltan Tres días Para Para el estreno De The Torture Pots Department El nuevo disco De Taylor Marico Y empecé a llorar A llorar A llorar Y yo Dios mío No puede ser Caer No va a estar aquí El no Él no va a escuchar El nuevo disco Caer Y ella lo estaba Anticipando mucho También es eso Es como que Y Una de las cosas También que me hizo Llorar mucho Fue Eso lo anunciaron El 15 Y ella tenía Una semana De inactividad Como mencioné Ella vivía sola Y yo dije Ay Dime por favor Que No es que La encontraron Ahorita Dime que O sea O sea Como Como que La familia Ya lo sabía Y se tomó Su tiempo Y bueno Como ella era Famosa en internet Lo anunciaron Días después Pero Me rompió el corazón Mucho Pensar que Ella hubiese muerto Hacía días Y que nadie Se hubiese dado cuenta O sea Yo quiero más Que saber Qué le pasó Quiero saber Como que Lo que no le pasó O sea Quiero que Que no haya muerto Sola Quiero que Ojalá No haya sido Por su propia cuenta Ojalá Que si pidió ayuda Hubiese Estado Alguien Cerca Cosas así No sé Me 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 invadieron Muchos Muchos de esos sentimientos Que No sé Me daba Mucha tristeza Pensar O sea Yo Mucha gente Está especulando Mucho también De su muerte Porque ella Los últimos días Como que Estaba muy paranoica Y También creo que La llegaron a amenazar Un par de veces Ella llegó a compartir Blind items Bastante turbios Bastante feos De celebridades Y de gente peligrosa Y al final Los tuvo que eliminar O sea Son cosas así Y Ya han salido Hasta blind items Sobre ella O sea Blind items De Kyle Marisa Me salieron Como un par de personas Leyendo Y pues diciendo Como esas cosas Como que ella Estaba muy paranoica Y no sé qué Y Ha habido Mucha especulación Alrededor Porque ella estaba Tocando como mucho El tema de Puff Tiri Y Algo que Me da mucha risa Algo que me da mucha risa Es que La gente Estaba diciendo Y yo concuerdo Completamente De que Kyle Estuviese amando Estos Los blind items De ella Por ejemplo Muchas de la Como de los De las páginas O de las páginas De noticias Que ella referenciaba En los blind items Publicaron de ella Todas las especulaciones Todos los blind items Que le estuviesen cantando Y Yo estoy 100% De acuerdo Que ella Le hubiese encantado Pero Creo que Hay un límite Como que Una cosa es Especular For the plot O como Hacer cosas Como de esta Comunidad O cosas que hasta A ella misma Le hubiese gustado Y otra cosa Es como Traer a colación Estas locuras Hacia la familia De ella Es Es inapropiado Yo No quiero Como especular Esas cosas O sea Me parece Cuando lo veo Y la gente dice A Kael le hubiese encantado Sonrío Porque si le hubiese encantado Pero ya Kael no está aquí Y Creo que toca Es como Respetar Las personas Que Que la amaron Toda su vida Y que la van a extrañar Siempre Entonces bueno Yo he estado Muy pendiente Como de De los instagram De sus hermanas Porque también es como Como dije Es un duelo Muy extraño Es un duelo De una persona Que tú no conoces O sea Tú estás Usando el duelo De alguien Que no conoces Y Siento que a través De sus hermanas Agradezco mucho Eso también Como que ya Estaba compartiendo Con nosotros Muchas cosas Que tampoco deberían Porque ya ni siquiera Son figuras públicas Ni nada Como fotos de Kael Atrás de su vida Anécdotas Entonces fotos De su infancia También hay El bojo De lágrimas Y De repente Estoy como Viendo fotos O algo Y veo unos comentarios Tan inapropiados Ay pero ¿Qué le pasó? Ay pero ¿De qué se murió? Ay pero es que No dicen Pero es que no sé Que es como que Marico Cállate la jeta Este no es el lugar Mucho menos el momento Entonces bueno Una de sus hermanas Dijo que Pronto le van a hacer Como Un memorial service Como Con sus seres queridos Y En persona Pero que también Lo van a compartir online Y pues nada Esperaré eso No sé Como Para darle cierre Closure Que es Bastante extraño Y es como Mi razón también Para subir este video Yo la verdad Siento que Y al final El sketch No se parece mucho A ella Siento que No quedó muy parecido Pero pues al final No fue para ella Ya ella no está aquí Es más como Para mí La Tenerla como Mi sketchbook Un recuerdo De De Esa extraña amiga Podría decir O sea La que escuchaba Todos los días Una gran compañía Es eso Es como que La escuchaba Todo Bueno no todos los días Pero la escuchaba mucho Mucho Yo reunía como Los tiktoks Durante días Y después La escuchaba Durante horas Y Y lo que me sorprende Es también Lo mucho Que la extraño O sea La extraño Mucho Mucho Y bueno Como dije La he llorado Bastante Jamás Jamás Pensé Que Que algo así Me afectaría tanto Como algo De una persona online Que es la primera vez Que me pasa O sea Nadie Que yo siga Hasta ahora Como online Ha fallecido Hasta estos momentos Que fue ella Y siento que es muy diferente También La diferencia entre Una celebridad Y Por ejemplo Una persona No sé Influencer O creador De contenido online Porque En el caso De las celebridades Por ejemplo Matthew Perry Que son actores Muchas veces Como dije Tú le agarras cariño A traer un personaje Pero Estas personas Por ejemplo Kyle Sus personajes Son ellos O sea O por lo menos En el caso de Kyle Que ella lo que hacía Era como leer Blind items Y compartir Su personalidad Y su Sus chistes Y su cosa O sea Tú te encariñabas Era con ella Entonces Como Otra cosa Yo No sé También Quiero como Rebotar esto Con ustedes Yo sé que Muchos de ustedes También Como que Comparten Algo de mi For you page Sé que a veces Estamos como en sintonía Y nos compartimos Como las mismas cosas Estoy segura Que muchos de ustedes Sabrán quién es ella Muchos no Pero pues No sé Si algunos de ustedes También la seguían A ella ¿Cómo se sintieron Saber esta noticia O en el caso De que Otro influencer Que ustedes siguieran Haya Haya fallecido Como Cómo se sintieron Porque Después de esto O sea Cuando yo vi Después de Como este Duelo Por Kyle Como que Me puso en perspectiva Las personas Que yo seguía online Como de esta manera Parasocial Que sigo Que no los conozco Y Hay personas A las que yo Sí Estimo Como dentro de mí Sé que los quiero Y dije Mierda O sea Cuando esta persona Si a esta persona Le pasa algo No sé Qué horrible ¿No? Qué horrible Qué horrible Siento que por un lado Es muy bonito Como la conexión Que puede existir Entre nosotros Los seres humanos Con personas Que ni siquiera Nos conocen Y la empatía Que nos pueden despertar Pero pues Sigue siendo Como algo Bastante nuevo Y bastante extraño ¿No? Para mí es Súper raro Súper súper raro Y siento que Por lo menos Yo ahorita Pasaron Bastantes días Ya pasaron Once días Desde que hicieron Desde que lo anunciaron Y ya he tenido Como tiempo De procesarlo Un poquito más Pero de verdad Que la primera semana O sea Yo no No podía Conmigo misma O sea De De lo extraño De la sorpresa Y pues Del dolor También Obviamente Es Yo nunca Nunca pensé Que la fuera La fuera a llorar Y que la fuera a llorar Tanto Pero pues sí Ya La extraño Y La extrañaré Mucho tiempo La verdad es que no No creo que Que vuelva A ver Blind items O cosas así De hecho ahorita Estoy como que Ni siquiera extraño Los blind items La extraño a ella Cuando salió el disco Por fin Cuando salió el disco De Taylor También lloré mucho Pensando en ella Y ahora Me imagino Todas las loqueras Que estaría Kyle Diciendo ahorita Del disco Bueno A ella Antes que saliera Cuando Taylor Anunció el disco A ella le llegó Exclusivamente A ella O sea Le llegaron No sé si fue Por mensaje directo O por correo Una persona Que estuvo involucrada En lo del disco Pues Una persona Que estuvo involucrada En la producción Marico Y le dijo Absolutamente Todo Después de que Yo escuché El disco Dije Mierda O sea Todo lo que Le dijeron Era verdad Le dijo Cómo iba a ser El sonido Del disco Le dijo De qué Iba a tratar El disco Le dijo Que en realidad El disco No iba a hablar Mucho de Joe Galwin Le dijo Más o menos Las temáticas Bueno Como dije Las temáticas Que iba a tratar El sonido Le dijo Que iba a ser Un disco Muy bueno Que en general Todos los que Estaban alrededor De la producción Del disco Estaban muy contentos Pensaban que era Uno de los mejores Discos De Taylor Hasta Hasta ahora Yo la verdad No Todavía lo estoy Digiriendo Me gustó No sé Si sería De sus mejores Ni siquiera Sé si estaría Entre mis favoritos Pero sí Me gustó Pero sí O sea El sonido Lo que le dijeron A ella Tal cual Tal cual Respecto a las temáticas También Tal cual O sea Todo on point Y De pana Que fue como Agridulce Escucharlo Y saber que Al final No lo pude Escuchar Y no pude Estar aquí Con nosotros Vuelta loca No sé Todas las teorías Locas Y todas las cosas Que estaría diciendo Pero pues sí Bueno Eso Eso es todo Como el video de hoy Como quería Sacar un poquito De esto Me tomó bastante tiempo Terminar este sketch Yo creo Como una semana Porque No sé No sé Pero sí Como dije Siento que No se parece mucho O sea Como se parece Un poquito No mucho Porque Kael Como no subía Muchas selfies Y Entre los selfies Que subió Como encontrar una Que a mí me gustara También Kael Usaba mucho filtro Entonces Siento No sé Siento que a lo mejor Capté más el filtro De lo que la capté a ella Pero pues Como dije Es Más como para mí ¿No? Como un recuerdo De ella Y Como una excusa Para hablar De esto Aquí con ustedes Si ustedes Como dije En el pasado Por algo así Han tenido esta experiencia Con celebridades O No Particularmente Como Influenceros Personalidades online Que ustedes Siguieran Que también Fue Súper Chocante Y Súper Raro Déjenme Déjenme saber No Compártanme Compártanme eso ¿No? Como que Como fue con ustedes Hace poco También Otra TikToker Otra chica Muy famosa En TikTok También Falleció Hace poco O sea Como a la semana De Kael Se supo Lo de ella Y hace poco Creo que ayer Se supo A través de la autopsia Que fue Autoinfligido Y Tristeza Que triste ¿No? Muy muy triste Yo a ella no la seguía Pero igual Pues conociendo Viendo lo que sentí Por Kael Me imagino Las personas Que la seguían a ella Y pues nada Sí Ya Suficientes 40 minutos Aquí Pero bueno Gracias Gracias por escucharme Y gracias por ver el video Y Nada Nos vemos pronto Espero Chao